Quiero ser tu reflejo Mi anhelo es estar contigo Mi pasión, mi respiro Tienes mi corazón, mi único amor Mi canción te la dedico Siempre estás conmigo Tú nunca me dejarás Tu amor a mí me acercará Eres mi fiel amigo Tú no me abandonarás No vuelvo a ver atrás Mi único amor Mi único amor Mi único amor Mi único amor Nada puede separarme de este amor Tú has capturado a mi corazón Nada puede separarme de este amor Siempre serás mi único Nada puede separarme de este amor Yo repito, aquí estoy, aquí estoy yo A ti me entrego Siempre estás conmigo Tú nunca me dejarás Tu amor a mí me acercará Eres mi único amor Eres mi fiel amigo Tú no me abandonarás No vuelvo a ver atrás Mi único amor Mi único amor Mi único amor Mi único amor Nada puede separarme de este amor Tú has capturado a mi corazón Nada puede separarme de este amor Siempre serás mi único Nada puede separarme de este amor Tú has capturado a mi corazón Nada puede separarme de este amor Siempre serás mi único amor Nada puede separarme de este amor Tú has capturado a mi corazón Nada puede separarme de este amor Siempre serás mi único Nada puede separarme de este amor Tú has capturado a mi corazón Nada puede separarme de ese amor, siempre serás mi único amor